Hola, yo soy Enfoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática y este es el video de celebración de los mil suscriptores, si ustedes los que han hecho posible este canal y como lo han hecho, bueno han compartido en sus redes sociales los videos, me han animado constantemente con sus comentarios en los videos y eso es muy importante para mi porque como ustedes saben producir los videos no es algo fácil y más teniendo un trabajo casi de tiempo completo sacar el tiempo para preparar el material, hacer el video, grabarlo y luego editarlo para que quede con la suficiente calidad para que a ustedes les guste, entonces he preparado un clip con los videos que ustedes me han enviado, felicitándome por las mil suscripciones y la mayoría de los comentarios que ustedes han colocado en los videos, felicitándome y animándome a producir más, porque los protagonistas de este canal son ustedes. Enhorabuena Fernando, porque tu comunidad ya está creciendo a un número bastante acelerado, ya son mil personas las que hay dentro de tu canal, sin duda serán los primeros mil ya que gracias a tu contenido pues la gente te apoya, veo en los comentarios de tus suscriptores que también son en forma de agradecimiento por tu buen trabajo, así que desde aquí del Proyecto Bike te damos la enhorabuena. ¿Qué tal EFOSMEN? ¿Cómo estás? Te saludo Frank Sanar de la comunidad Zungi y todo su equipo de trabajo, ese mensaje va dirigido para felicitarte en tus mil suscriptores, recuerda que el conocimiento está para compartirlo, nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto. Hola, felicitaciones a EFOS Desclasificados y a Fernando por sus primeros mil suscriptores, muchos éxitos. Sí, sí Fox, estoy acá en el número 6, se trata lo delijo, ahí atrás mío. Te felicito por las mil suscripciones que tenés, flaco, te felicito. Un abrazo de Buenos Aires. EFOS, te saludo desde Cali, Colombia, te felicito por tus mil suscriptores, éxitos y muchas gracias. EFOS, te felicito por tus mil suscriptores en tu canal, éxitos. Gracias por compartir tus conocimientos y felicitaciones por los mil suscriptores, EFOS. Los primeros mil suscriptores, muchísimas felicitaciones EFOS. EFOS, te felicito por esos mil suscriptores, pa' adelante mi hermano. Foxfiles, muchas gracias por todo el conocimiento que nos estás dando, felicitaciones, todo muy bueno, sigue así, excelente, muchas gracias, hasta luego. Hola EFOS, te felicito por tus primeros mil suscriptores, sigue adelante. Hey viejito, en la buena, EFOS felicidades por los mil suscriptores que tenés, o me pa'lante, pa' allá. Hola Ferchito, te felicito por tus mil suscriptores. Hola Fox, te felicito por tus primeros mil suscriptores, espero que sigas así, te envío un saludo, gracias. Este es un saludo para el sensei EFOS FI, por sus primeros mil suscriptores y vamos por más. Un saludo muy especial a Fernando en su primer aniversario, de un trabajo en el que comparte sin egoísmo su conocimiento y los invita a todos a usar una tecnología que es libre y es democrática. Un abrazo Fernando. Hola amigos de EFOS, hoy estamos aquí para felicitarlo por sus primeras mil suscripciones. EFOS, felicidades por tus mil suscriptores, excelente. Hola Fernando, te felicito por tus mil suscriptores. Fox, congratulations por tus mil suscriptores. Fox, congratulations con los mil suscriptores. La oficina de todos los mil suscriptores. ¡EFOS, felicidades! Bueno, y hacia adelante esperamos más. Recuerden que tenemos una meta de 10 mil suscriptores terminando el año. Y también les cuento, voy a abrir dos cursos más diferentes. Más adelante les voy a estar dando detalles. También, si todo se da después de julio, voy a comenzar otra vez con las notas y con los reportajes, ya que muy probablemente para ese tiempo tendré una cámara decente. Y les tengo una sorpresa. Cuando lleguemos a los 5 mil suscriptores, voy a hacer un concurso para que alguno de ustedes se gane una Raspberry Pi. Sí, ese juguete que nos gusta tanto para construir y para programar, lo van a tener alguno de ustedes por medio de este canal. Más adelante voy a estar dando las bases del concurso. Estén atentos. Y no es más. Les agradezco infinitamente todo el apoyo que me han dado. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir colocando videos y vamos a hacer que esta comunidad crezca mucho más. Y todo se los debo a ustedes. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima.